¡Vamos, chicos! ¡Ahí está! ¡Corran, córranle, córranle! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pérate, me voy a tomar una! ¡Ay, pega fuerte! ¡Ay, pega fuerte! ¡Ay, me tomo una manzana! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale ese monstruo! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Somos los guerreros super fuertes del mundo mundial! ¡Ahora sigue este monstruo! ¡Ahora sigue este monstruo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven para acá! ¡Oye, Termi! ¡Se escucha un monstruo! ¡Un poquito abajo! ¡Así un poquito! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso, eso! ¡Te faltaba! ¡Faltaba que hable su... ¿Qué pasó? ¡Mira lo que dropeó el monstruo! ¡Ay! ¡El monstruo dropeó algo! ¡Es una poción de... ¡Sí! ¡Y! ¡Si este monstruo soltó esto! ¡Quiere decir que este es la fuente de su poder! ¡Es el elixir de la vida! ¡Exacto! ¡Entonces no hay que tomarlo! ¡No hay que tomarlo! ¡No puede darte super fuerza! ¡Que me lo tome, dices! ¡No, pero antes de nada! ¡Una meta de likes! ¡Para los mejores guerreros de monstruos! ¡Una meta de likes! ¡Cuántos, cuántos, cuántos, chicos! ¡Cuántos likes! ¡Tres mil 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 likes! ¡Que son novios! ¡Dame un beso! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo la cara?! ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya! Bueno, tres mil likes para más videos como eso, así que dejen su like y suscríbanse, porque somos los mejores derrotados de monstruos. Bueno, en fin. Como estaba diciéndoles, esta poción se me hace que me va a dar superpoderes. ¡No, no! ¡Pero el monstruo era muy grande y fuerte! ¡No, era malo, era malo, era malo! ¡Tenemos malas experiencias tomándonos cosas que no sabemos de dónde vienen! ¡Recuerda el palto! ¡No! ¡Megi! Bueno, en la vida hay que arriesgarse a las cosas. Creo que soy... ¡Ay, no! ¡Sí se la tomó en serio! ¡Megi, toma fuerte! ¡A ver, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjalo! ¡Déjala! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, se te rindo! ¡Eh, espérate! ¡Eh, pero! ¡No, pero! ¡Te está defendiendo! ¿Por qué le pegas? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¡Oigan! Si él te pega a ti, tú me pegas a mí, yo le pego a él. ¿Me transformé en algo? ¿Me ven distinto? ¡No! ¡No, yo tampoco me veo en algo raro! Igual de fea. ¿Cómo? ¡Termi! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pachó? Se ven diferentes tus cuernos. ¡No son cuernos! ¡Son orejitas! ¿Qué te pasa? ¡Yo también pensé que eran cuernos! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a cambiarnos esta ropa de guerreros! ¡Venga! ¡Guau, guau, guau! ¡Están mucho de rosa! Oigan, ustedes no pueden estar tranquilos sin pegarse, ¿verdad? Yo en realidad me la puedo quitar y ya está, ya estoy cambiado. ¡No! ¡No te desnudes en medio de la calle, Termín! ¡Ve, ve, ve! ¡Ese es un pelaje, es un pelaje! ¡Pantera, pantera! ¡Es cierto! ¡Es oso! ¡Ya, ya por favor, Termín, supéralo! ¡No eres un oso! ¡Eres una pantera rosa! ¡Eres una pantera rosa! ¡No, pero acá! ¡Que te revienten los dos! ¡Voy a romantar los dos! Bueno, vamos a dejar nuestro uniforme en mi casita. Vamos a dejarlo en mi casita. Y ahí en mi casita... ¿Por qué en la tuya? ¡Mi casita! ¡Porque yo quiero mi casita! ¡Vamos a dejarlo! ¿Por qué te acompañamos? Sí, vénganse, vénganse. Vamos a dejar esto en mi casita. Aquí está. Oye, por cierto. Ah, por aquí arriba. Venga, venga, venga. Aquí lo dejamos. Para nuestra próxima... Para nuestra próxima enfrentamiento. Ya sabemos de dónde sacarlo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en la refrigeradora? No sé. Para almacenar fresco nuestros uniformes. Primero Peña y luego tú. Para mantenerlo húmedo, dice. Ya sé. Bueno, ya, no pasa nada. Oigan, ¿no sientes? ¿Tienes calor o algo? Siento... ¿Calor? Me estoy muriendo de frío yo. Yo estoy sintiendo un calor extremo. Pero... ¿Quiénes le pregunto a tu Google Mini? ¿Cuántas de qué temperatura están? No, no, no. No te preocupes. Todo bien. ¿Dónde estás, Spartan? ¿O está? Aquí atrás. Bueno, vámonos. Ya vámonos a jugar. Que el día... El día está precioso para jugar. Y más si es con Spartan. Porque Spartan... Sí, olvídense de términos, claro. Porque Spartan siempre... Spartan siempre alegra el día a todos. Porque Spartan es muy bonito. Olvídense de Termi, creo que sí. Porque Spartan es muy bonito. ¿Qué? A ver, ¿cómo? Yo estaba captando. Estaba más celoso que nada. Pero ahora estoy captando. ¿Qué está pasando aquí? Pero... Paran un momento contigo, Spartan, ven para acá. Sí, sí, sí. Otra vez. Una reunión de hombres. No te parece a algo. Apenas tienes un cabellito ahí en toda la frente. Va a ser increíble. Ok. ¿No te parece que estás pasando un poco raro otra vez? Será por la poción. Sí, yo creo que es por la poción. Estoy más que seguro que es por la poción. Es que mira cómo me mira. Es que estás muy lindo. La mire. Hola. ¡Fan de Spartan! La mire, la mire. No, tonto. Como que quedó eso un poquito atrás. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer que vuelva a la normalidad. Espera, espera. Me está cayendo bien. ¿Cómo? ¿Cómo, Spartan? No, mentira, mentira, mentira. Pero hay que hablar con la bruja tema. Ya deja de hacer ese chiste, por favor. No me encanta ese chiste. Yo tampoco. Bueno, vamos a llevarla. ¿Tú crees que ella nos va a ayudar? Sí, sí. Es la forma de todo. Ella es Thanos, pero en versión mujer y buena. Ok, vale. Ok, Mora. Mora. A ver. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¡Uh! La hermosa espalda de Mimibis. No, a ver, a ver. Déjame decirle esas cosas. Deja de disfrutar el momento. Deja de disfrutar el momento también. ¿Cómo? A ver. Calmado, calmado. Spartan, ¿no te gustaría un besito en tu mejilla? Así, cerquita. A ver. A ver, ya, ya. Vámonos con la bruja. Vámonos con la bruja. Dale, dale. Adelante. Ay, ay, ya. Volte. Siempre molestoso. No me dejas disfrutar los momentos bonitos con mi Spartan. Esto ya. ¿Cómo? ¿Cómo con tu Spartan? A ver. Qué hermana. Oye, veo una ruleta. ¿Podemos hacer una ruleta de besos y besarnos a Spartan? No, te la ves, Don. No, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos y no terminó bien. Sí, es cierto. Fue el mejor momento de mi vida. ¿Cómo? Ay, Dios. Tenemos que llegar rápido con la bruja. Ay, ya estoy en la bruja. ¿Qué quieren con la bruja? Unos no me dejan ser feliz con Spartan. Dios mío. ¿Cuál es el tema? Tare. Tare. Ay, Dios. No. Ok, está haciendo los chistes de Spartan. Está muy mal. Es que hace los chistes más hermosos del mundo. Eres muy gracioso, Spartan. ¿Cómo? Ok, me está asustando. Cierra esta puerta, por favor. Que no salga. Necesitamos tu ayuda. Está muy rara. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan de mí? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? ¿Qué pasó? Ok, es que se tomó una poción que decía poción extraña y ahora está enamorada de Spartan y necesitamos tu ayuda. ¿Qué poción? Está enamorada de Spartan, pero es un problema que esté enamorada de Spartan. Sí, mira. A ver, tú. Sepárate. Sepárate de él. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Y bueno, pero a ver, ¿cómo hacemos esto? Tengo una poción para eso, pero, 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 miren. La verdad es que esta poción va, 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 va a curar, va a curarla, pero, 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 pero no del todo, ¿me entienden? Esta poción. A ver, mira. Tengo una mejor idea, bruja. Como no nos va a dar una sorpresa rápida. Sí, me cae, me, 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 me quiere. Déjala así. No, no, Mora, mira, ven. Ahí, ahí abajo, Spartan te preparó una cita para ti. No, 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 Spartan vas a venir conmigo. Si Spartan viene conmigo, voy con él. No, 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 Spartan va a curar. Las damas primeras, las damas primeras. Entra ahí. Pero Spartan tiene que venir, pero. Entra ahí, entra ahí. Yo voy a ir, yo voy a ir. No, 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 no. Ok. No, me dejaron encerrada. Ayúdenme, por favor, dejen un like, pongan en los comentarios, salvemos a morir. Ay, alguien entró, escuché. Ayúdenme, ayúdenme. Estoy abriendo la piedra, estoy abriendo la piedra. Ay, ayúdame, ayúdame. Bruja, ayúdame. Ya, te estoy abriendo la piedra. Ay, ay, ya estoy. Hola, Spartan. Te vine a rescatar. Bueno. Te voy a matar a Terme. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? 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 Terme. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Bueno, oye, Spartan. Au. Oye, Spartan. Dime. Estás muy bonito hoy. Gracias.